Cuidado. ¡Qué horror! Es como alimentar animales en el zoológico. Hola. Yo te conozco a ti. Soy Cassandra. ¿Cómo va el pastel hasta ahora? Cassandra siente una atracción por Mauro, pero ¿quién no? Ahí está el pastel. Preguntas demasiado. Ya tengo una esposa que me molesta, no necesito otra. Oye, termina con eso. Hola, soy yo. Quiero ver cómo te queda. No me gustan las plumas. ¡Oh, te ves lindo! ¿De verdad? Estás despedida. La persona que coma más sandía en dos minutos, gana dos días libres en la semana. Son cinco, ¿no? Quiero ver que estén bien. Sí, están bien. Es la hora de la sandía. Los espero allá afuera para hacer el concurso de comer sandía. Es la hora. Haremos la competencia de comer sandía. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Vamos, Ralph! ¿También se come la cáscara? ¡Va a vomitar! Sí, ¿qué quiere esos días libres? Diría que ahora Ralph y Chad van codo a codo. ¡Vamos, Ralph! ¡Tú puedes! Trataba de tragar la mayor cantidad de sandía que podía, pero se me estaba saliendo por la nariz. Casi vomité un par de veces, pero tenía que seguir esforzándome. ¡Cinco segundos! ¡Más rápido! ¡Se acabó! Parece que Chad comió más sandía. Estoy de acuerdo con Becky. Creo que Chad ganó esto. Odio decirlo, pero Chad ganó. Lo sabía. ¡Chad gana dos días libres! Te felicito. Muy bien. Frankie está de cumpleaños. ¿Dónde está? Frankie, cumpleaños hoy. ¿Dónde está Frankie? Está atrás. ¿Dónde? Lancémosle una tarta en la cara. No seré parte de esto. ¿Parezco la clase de hombre que hace ese tipo de bromas? Para nada, y por eso funcionará. Sí. En la pastelería, cuando hay un cumpleaños, les lanzamos crema. Y mi primo está de cumpleaños hoy, así que le lanzaré crema. Pondré la pintura así. Avanza haciendo líneas delgadas, como estas. ¿Dos colores distintos? ¡Oigan! Es el cumpleañero. Mi pequeño primo Frankie. ¿Qué? ¿Cómo estás? Estoy trabajando. Para ustedes soy el blanco más grande que existe y los dos fallaron. Ustedes son los peores. Tuvieron dos oportunidades de darle y fallaron. Mis reflejos son de gato. Eres sorprendentemente ágil. Sí, lo es. Cuidado. Ataca, Rex. Eso, eso. Calma, Rex. Calma. Mírame, mírame. Bien, bien. Mírame a mí. Mírame a mí, a mis ojos. Mírame. Muy bien, animalito. Ven por el tío Daniel. Tiene buen sabor. Mírame, mírame. Es todo. Todo tuyo, yo. Tranquilo, tranquilo. ¡Sí! ¡Cómete a ese de allá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale un beso, Rex! ¡Dale un beso! Guy tenía un tipo disfrazado de tiranosaurio. Con los decoradores nos divertimos un rato. Eso fue entretenido. Si Tessy quiere fuego en su pastel, entonces se lo daré. Y si hay alguien a quien le gusta el fuego, es a mi cuñado Mauricio. No, 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 no. ¿Vas a rociar el butano de esa lata en frente de un encendedor? ¿Butano? Sí, voy a usar butano. ¿Sí? Eso no es seguro. Por favor, ponte las gafas. Gafas de seguridad. Muy bien, entonces, prendemos un fuego moderado, quizás encienda la alarma, y luego lo movemos un poco. Eso no es seguro. Eso no es seguro. No lo es. Oye, eso no se ve seguro. Simplemente no tienes control sobre eso si va a extrañar uno. Quiero que la fiesta de mi sobrina Tessy sea memorable. Pero no quiero que lo sea por un incendio. Producto inflamable. No encender bajo techo. No encender cerca del cabello. Muy bien. Pensé que eras más inteligente. De verdad que sí. Perfecto. Entonces, desecharemos la idea de Mauricio y haremos algo increíble y seguro. Usaremos antorchas, Tiki. Ahora todos somos más tontos por haberte escuchado y que Dios tenga piedad de tu alma. Gracias por ver el video.